...pecado para mí muy, muy grave ayer. Porque si tú no eres de la casa, no tienes por qué entender que es un derbi. Dice, voy a aprender aquí a base de derbis. Cuando eres de la casa, ya en la previa me mosqueó. Déjame, déjame que hablo aquí, te escucho. A mí cuando dice, yo cuando era un crío me dieron 50 pesetas... Por empatar. ...por empatar con la Leti, me entré un cabreo, digo, si cojo al de la casa, que le doy 50 pesetas le cruzo la cara, con todo el cariño. No, 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 te lo voy a explicar muy fácil. Aquí a un niño, en Valdemegas, se le dice, a la Leti se la gana siempre. Y si no, no cerras esta noche. Pero, premiar a un niño por empatar con la Leti, estar de cachoteo. No iba por ahí la cosa. Tú sabes lo que es la rivalidad de Madrid, Leti. No iba por ahí eso. No, no, yo sé por dónde va. Que yo conozco la cultura de la casa. No, pero ya, pero ya, 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 ya. Mira, también, lo que hay que decirle a Rafa, y le respeto mucho, porque sé que se lo curra, que lo que tienes que hacer es adaptarte al Madrid. El madridista tenía clavado el 4-0 del año pasado, y las que no se han hecho el año pasado. Pues la Leti es verdad, que después del gol del Iboa, no se ha cogido la horma. Si no es por la de Chicharito, que da, esto es que les ha pasado. Pues si nos han metido el 4-0, tenemos muchas ganas. Cuando al minuto 9 mete un golazo a Benzema, tienes que dejarte la pizarra, la mandas a hacer gárgaras, y le dices, chavales, que sois unos cras todos y os conozco. Disfrutar, ha llegado nuestro momento, sois el Madrid, que están callados, estaba el Calderón callado, el Atleti sin respuesta, no pasaban del centro del campo, Sineone así, que no hacían gestitos a la grada, porque estaban anulados. Pero de pronto, hay un entrenador que quiere hacer un Madrid científico, un Madrid de laboratorio, un Madrid sin emociones, y un Madrid que con 0-1 estaba feliz, porque no necesitaba el 0-2, porque no buscaba el 0-3, porque hasta no imaginaba que podía devolverle el 0-4, que era lo que le pedíamos a los aficionados. Rafa, que yo no quiero ganar 0-1 e irme a casa con el deber cumplido, como si estuviéramos todavía en Italia. Eso ahí, eso ahí, eso ahí. Sí, Rafa, con todo el cariño, yo sé que ayer, si no hay ese fallo final y quedan 0-1, tú te vas contento, y se ha ganado muy bien. Pero lo marista es el fútbol y me habría dicho, joder, se nos han escapado a vivos, porque le podríamos haber metido 3 o 4. Que es que hay que disfrutar, aparte de ganar. Porque es el Madrid, Rafa, y tú has sido un tío que se llama mala casa. Sabes que aquí no basta con ganar, aquí echaron a enterrar que se llamaban tic, íbamos líderes, porque te acuerdas que decía Mendoza, que en el Bernabéu decía que no daba espectáculo. Si lo sabes de sobra, que el Madrid es muy superior al Atleti, que ayer con 0-1, hay que decirle, a por ellos. Y te digo una cosa, míratelo, si un tío como Cristiano, es verdad que no está luciendo, ¿no será que la manera de jugar hace que él lo esté disfrutando? Porque el jefe, cuando tiene al mejor, si el mejor no está siendo el mejor, el jefe tiene parte de responsabilidad. No me voy a decir que abajo está Cristiano. ¡Ah, que Cristiano va a decir que sea alegre, que no está alegre! Porque estamos jugándolo a 0-1, y así no se juega rápido.